hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia buena hora relacionada con transformers y bueno aquí está el póster otro póster más de otro póster más para la película de bumblebee de transformers bumblebee que como sabemos se va a estrenar ahora en navidad se va a estrenar en víspera de navidad en eeuu el próximo 21 de diciembre y que llegará acá a chile y bueno al resto latinoamérica el 4 de enero y bueno podemos ver que ahí está bumblebee está también los modos aéreos de chater y dropkick también podemos ver a charlie watson y a burns ambos interpretados por hale steinfeld y john senna respectivamente y también podemos ver el famoso puente de san francisco y en una y encima un acantilado a bumblebee con hale con charlie watson con charlie watson al lado y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao